Pesipe, Cochabamba, donde se registra un bloqueo de carretera con gasificación. Pedro Silva tiene los detalles. Adelante. Un número masivo de efectivos de la policía se trasladaron hasta este sector, kilómetro 18, carretera principal al occidente del país, donde en este momento ya intervienen, principalmente haciendo uso de agentes químicos para poder despejar la vía. Son aproximadamente 5 kilómetros que han sido bloqueados por los pobladores del municipio de Cipecipe. Dentro de sus demandas principales está la renuncia de la alcaldesa de este lugar, debido a que, según ellos, habría incumplido acuerdos y también acusan de presuntos hechos de corrupción al interior de este municipio. En este momento vemos que el contingente se va desplazando por las vías, retirando las piedras, troncos y una infinidad de objetos que obstruyen el paso, también van haciendo uso de los agentes químicos. Al momento no ha habido ninguna persona arrestada, según el informe que nos proporciona la policía, pero se tiene que caminar aproximadamente, retiramos 5 kilómetros para poder habilitar en su totalidad este tramo. Existe una infinidad, bastante de vehículos que están parados aquí, a consecuencia de este bloqueo que se registra. Compañeros.